En esta ocasión vamos a hablar de la producción de cloro, hidrógeno e hidróxido de sodio. Todo se produce en un mismo proceso. Hablando del cloro, tenemos sus generalizaciones, las que serían las propiedades. La palabra cloro proviene de una palabra en griego que significa verde claro. Fue descubierto en 1774, es un elemento que digamos que se conoce mucho sus propiedades. Tiene un número atómico 17, de configuración electrónica, tiene abreviada la del neón, más 3S2, más 3P5. Tiene dos isótopos, el cloro 35 con una abundancia del 75% y el cloro 37 con una abundancia del 25% en la naturaleza. De masa atómica 35,5, estado de oxidación menos 1, pero también puede tener como números de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Es un elemento muy reactivo. Su punto de ebullición es menos 34,7 grados Celsius y punto de fusión menos 101 grados Celsius. La abundancia, el cloro es el undécimo elemento más abundante en la litósfera. Hay más cloro, el 0,19% que carbono, fíjense que es prácticamente más de la mitad, o sea, es el doble, perdón, en la corteza terrestre. Casi todo este cloro se encuentra en forma combinada. La sal de los océanos y las gruesas capas que hay en todo el mundo contienen el 60% del cloro, el resto es sodio. Las fuentes de cloro están estrechamente relacionadas con las de sodio y potasio. Se encuentran siempre formando sales con el cloro. La sal de roca, el cloruro de sodio, la silvita, el cloruro de potasio y carnalita. Bien, una mezcla de todos. Si hablamos del hidróxido de sodio, podemos decir que, bueno, se conoce como soda cáustica, en otros países también como lejía. Es una sustancia altamente versátil y también es reactiva, que se utiliza en una variedad de procesos de fabricación. Es un subproducto y coproducto de la producción del cloro, como vamos a ver a continuación. El hidróxido de sodio se utiliza para la fabricación de muchos productos de uso diario, como papel, aluminio, limpiadores de hornos y desagües comerciales, jabones, detergentes, productos de limpieza y desinfectantes. Sector médico, también en el farmacéutico se utiliza para ayudar a la fabricación de variedad de medicamentos y productos farmacéuticos, desde analgésicos hasta anticoagulantes. En muchos procesos de fabricación de papel, la madera se trata como una solución que contiene sulfuro de sodio e hidróxido de sodio. En el sector energético, se utiliza en la producción de celdas de combustible. Las celdas de combustible funcionan como baterías que producen electricidad de forma eficiente y limpia. En el tratamiento de agua, las plantas municipales utilizan hidróxido de sodio para controlar la acidez del agua y ayudar a eliminar los metales pesados. En los productos alimenticios, se utiliza en varias aplicaciones el procesamiento de alimentos. Por ejemplo, para curar alimentos como las aceitunas, se utilizan para eliminar las pieles de los tomates, las papas y otras frutas y hortalizas, y también como ingrediente en los conservadores de alimentos. Se utiliza para extraer la alumina a partir de minerales de origen natural, y la alumina se usa para obtener el aluminio, claramente. Se utiliza en la fabricación de rayón, lycra, explosivos, resinas epoxi, pinturas, vidrio, cerámica. Además, se utiliza en la industria textil para fabricar tinturas, procesar telas de algodón, y en el lavado y en el blanqueo. Así como en la limpieza y el procesamiento de metales, revestimientos de óxidos, galvanoplastia y extracción electrolítica. Tiene una amplia variedad de usos el hidróxido de sodio. Yendo al hidrógeno, que es el otro coproducto, es el primer elemento de la tabla periódica, un gas incoloro, inodoro e insípido, en condiciones normales, compuesto de moléculas diatómicas, H2. Tiene como número atómico 1 y como número más y como más atómica 1,00797. Es uno de los constituyentes principales del agua y de toda la materia orgánica, y está distribuido de manera amplia no solo en la Tierra, sino en todo el universo. De hecho, es el elemento que tiene más abundancia en todo el universo. Existen tres isótopos del hidrógeno. El proteo, de masa 1, que se encuentra en más del 99,98% del elemento natural. El deuterio, que ya tiene un neutrón más, tiene masa 2, que se encuentra en la naturaleza aproximadamente en un 0,02%. Y el tritio, de masa 3, que aparece en pequeñas cantidades de la naturaleza, pero que puede producirse artificialmente por medio de varias reacciones nucleares. El uso más importante del hidrógeno es en la síntesis de amoníaco. También se está utilizando con mayor rapidez en las operaciones de refinación de petróleo, como el rompimiento por hidrógeno, hidrocracking, y en el tratamiento con hidrógeno para eliminar el azufre. También la hidrogenación catalítica de aceites vegetales líquidos insaturados para obtener grasas sólidas. La hidrogenación se utiliza en la manufactura de productos químicos orgánicos, como combustible de cohetes, en combinación con oxígeno flúor, y también se puede utilizar para alimentar vehículos de pasajeros de dos formas. Se puede usar en celdas de combustible, para alimentar motores eléctricos, o directamente quemando el hidrógeno en los motores de combustión interna, como un combustible tradicional. Lo que se busca producir es cloro gaseoso, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, e hidrógeno también de forma gaseosa. ¿A partir de qué? ¿Cuál sería nuestra materia prima? Solución saturada de cloruro de sodio, o cloruro de potasio, o directamente cloruro de sodio fundido. A través de un proceso redox electroquímico. A partir de la electrólisis de la sal, cloruro de sodio, ya sea en solución o fundida, pura, se puede obtener hidróxido de sodio, llamado comúnmente soda cáustica, y cloro. Y además el hidrógeno como subproducto en el caso de que no sea el cloruro de sodio fundido. Las instalaciones industriales contan en general de tres secciones. La primera es la preparación de los reactivos, hay que purificar la salmuera, que viene porque la sal no viene pura. La segunda sección sería la sección electrolítica, directamente la operación, lo que sería la planta de electrólisis, y la tercera, el tratamiento de los productos. La clave está en la separación del cloro y el sodio que provienen del cloruro de sodio. Esto se realiza en todos los casos por electrólisis, o sea, ruptura de la molécula debida al aporte de energía eléctrica externa, que varía en cada uno de los métodos que tenemos disponibles, es si el cloruro de sodio ingresa en solución o como sal fundida, el material de los electrodos y las ecuaciones, naturalmente de óxido de reducción en cada electrodo, y también varían los productos. Contamos con cuatro métodos, el primero es celdas de diafragma, el segundo es células de cátodo de mercurio, el tercero es células de membrana, y el cuarto, electrólisis en base fundida. Los tres primeros usan como materia prima el cloruro de sodio en solución, y el último usa directamente el cloruro de sodio fundido, sin solución a cosa. Los productos que emanan de los tres primeros métodos es hidróxido de sodio, hidrógeno y cloro, y lo que sale de la electrólisis en base fundida solamente es sodio y cloro puros. Bien, y ahí están los materiales de los anos y los cátodos. Vamos a empezar con el primero de los métodos, células de diafragma. Ustedes pueden ver el dispositivo de las células de diafragma, consta de una celda en general dividida por un diafragma de asbesto, que lo que permite es el paso de las moléculas de agua, los cationes de sodio y algún que otro cloruro. Por eso se impurifica la salida del hidróxido de sodio por los cloruros que vuelven a formar cloruros de sodio acá. En el ánodo se produce la oxidación del cloro, de cloruro a cloro, y se libera el cloro molecular. En el cátodo se produce la reducción del agua en oxidrilo, hidrógeno, se produce la salida del gas de hidrógeno en forma molecular, y esos oxidrilos que quedan de la reducción se combinan químicamente con los cationes sodios que habían quedado de la oxidación, formando la solución acuosa de hidróxido de sodio. Perdón, de hidróxido de sodio. En algún caso también hay cloruro de sodio nuevamente formado por el paso por este diafragma de asbesto por los cloruros, a partir de los cloruros. Acá están las dos reacciones, en el ánodo y en el cátodo, y ahí tenemos lo que sería la célula de diafragma. Acá podemos ver en un videíto cómo es el funcionamiento de la célula de diafragma, como se los expliqué recién, pero ya esta vez un poco más dinámico. Acá se produce la producción del cloro gaseoso por la oxidación del cloruro. Acá está, en esta celda, se produce la reducción del agua en hidrógeno y en oxidrilos que se juntan con el sodio y van a dar hidróxido de sodio. Algún cloruro que se filtró también nos da el cloruro de sodio de este lado, por eso sale un cloruro de sodio poco purificado. Acá tenemos el coproducto cloro, el coproducto hidrógeno y el coproducto hidroxido de sodio. Este sería el cátodo estelano. Y este es el diafragma de asbesto. Para el segundo método, las células del cátodo de mercurio, tenemos un dispositivo similar a este, que son dos reactores de lecho fluidificado. Ahora vamos a ver cómo funcionan. En el primer reactor se produce la electrólisis del cloruro de sodio y en el segundo la electrólisis del agua. En este primer reactor tenemos un ánodo y un ánodo de titanio y el cátodo es de mercurio, pero mercurio líquido, que es el que va pasando por acá abajo. Ingresamos con la solución de cloruro de sodio, una solución acuosa, se produce la oxidación del cloruro en cloro en los ánodos, se libera el cloro en esta sección amarilla que se ve, el agua sale con menos cloruro de sodio y el sodio, cation, que se libera en la oxidación, en el ánodo, se va a reducir en el cátodo de mercurio y formar la amalgama. La amalgama va pasando hacia el próximo reactor donde ahí se combina químicamente con los oxidinilos y nos da soda cáustica o diroxido de sodio, una solución bastante concentrada y libera el hidrógeno por arriba. Entonces tenemos la producción de cloro, la producción de hidrógeno y la producción de hidróxido de sodio. En este reactor de lecho empacado de grafito se produce la separación de la amalgama y el mercurio regenerado se bombea nuevamente al reactor primario para seguir produciendo la electrónisis. Acá podemos observar las reacciones en el cátodo y en el ánodo y en el proceso en general. Y esta sería la amalgama, el sodio en estado molecular se junta en amalgama con el mercurio formándola y luego en combinación con el agua nos termina dando hidróxido de sodio y mercurio regenerado. Acá vamos a ver cómo es la operación de estos dos reactores. Acá se produce el cloro gaseoso en los ánodos, se junta el sodio con el mercurio, acá nos da la amalgama, que la amalgama viene a este nuevo reactor y en el lecho de grafito con agua se produce la reducción del agua y la formación del hidróxido de sodio y la regeneración del mercurio a la vez y la producción de hidrógeno toda a la vez. Tenemos cloro, hidrógeno y hidróxido de sodio. Como tercer medida, las celdas de membrana es un dispositivo muy similar al de diafragma, solamente que lo que varía es que en vez del diafragma tenemos una membrana, que es una membrana catódica, selectiva, que deja pasar solo los cationes sodio y no los cloruros, entonces acá no tenemos contaminación de la solución de hidróxido de sodio por cloruro de sodio nuevamente. Volvemos a tener un ánodo, un cátodo, acá entra una solución un poco más concentrada de cloruro de sodio y sale una solución más diluida. Se produce la oxidación del cloruro de cloro en el ánodo, los cationes sodio que quedan libres van a migrar hacia la otra celda y se van a combinar con el producto de la reducción del agua en oxidil y en hidrógeno, o sea, con los hidrógenos se combinan para dar el hidróxido de sodio. El hidrógeno molecular es resultado de esta electrólisis, o sea, de lo que sucede en el cátodo, en la reducción, lo vamos a recolectar por acá arriba, el cloro por acá y el hidróxido de sodio por esta salida. Entonces tenemos la producción de los tres como veíamos al principio. Acá están las reacciones de oxidación-reducción que se producen en el cátodo, en el ánodo y el proceso general. Y acá vamos a ver las celdas de membrana cómo es el funcionamiento. Van a ver que es muy similar al de las células de diafragma, salvo que no hay pasaje de los cloruros de esta celda de la izquierda a la de la derecha. Acá se recircula un poco de soda cáustica al 30% y vuelve a salir al mismo tanque reservorio con un poco más de concentración. Se recolecta el hidrógeno, acá se recolecta el cloro y este es el ánodo y este es el cátodo. Muy bien. La última es la electrólisis en base fundida, se le denomina método de Down, se produce la electrólisis del cloruro de sodio fundido, también se añade el cloruro de calcio para reducir la temperatura de operación a aproximadamente 870 Kelvin, ya que el cloruro de sodio puro funde a 1073. El diseño de la célula de electrólisis es crítico para impedir que vuelva a formarse el cloruro de sodio por recombinación del sodio y del cloro, que son ambos muy reactivos. Las reacciones, ahí están, en el cátodo, en el ánodo y la reacción global, en el cátodo está la reducción del sodio, en el ánodo la oxidación del cloruro y como reacción global, es la que vemos abajo. Este sería un dispositivo de una electrólisis en base fundida, estas líneas continuas son separaciones rígidas, que no son flexibles, que no son permeables, estas que se ven en línea punteada son separaciones permeables, que son mallas de hierro, acá tenemos el ánodo en el centro, la chimenea de recolección de cloro gaseoso, también en el centro, y la salida de sodio por el lateral para que no se combine de nuevo con el gas producido que es el cloro que se va hacia arriba, en ningún momento se juntan de nuevo para no recombinarse. Esta solución de cloruro de sodio y cloruro de calcio fundidos inundan toda la chimenea hasta dejar solo la salida para el cloro para que no se combine químicamente de nuevo con el sodio que se va produciendo en los cátodos y están cerca de la salida. La entrada del electrolito es por arriba o por el lateral pero siempre en una zona que no recombine con el sodio que está saliendo. Por último vemos las ventajas y desventajas de los distintos procesos industriales. No está en esta comparación el último el de electrolisis de sal fundida pero ese se ha dejado de usar ya por el nivel de energía requerido y se usan estos tres pero el de mercurio también se está dejando de usar en casi la totalidad de la producción por el tema de la contaminación con el mercurio. Para el proceso de diafragma vemos las ventajas la salmuera necesaria o sea la solución concentrada de cloruro de sodio no tiene que ser tan pura porque se produce una buena separación más bajo el consumo eléctrico porque el proceso es más eficiente y como desventaja tenemos que el producto es muy diluido y está contaminado con cloruros. Recuerden que los cloruros pasaban el diafragma de asbesto el hidroxido sale al 11% el cloro suele estar contaminado también con oxígeno y riesgos del asbesto que es un material que se ha determinado que es promotor del cáncer en los procesos de membrana las celdas de membrana tenemos como ventaja el producto no está contaminado el consumo eléctrico es más bajo que en las de diafragma y no hay problemas ni de mercurio ni de asbesto como desventaja tenemos que la concentración máxima del hidroxido de sodio es del 35% si bien es más alta que la del diafragma pero es más baja que la del proceso de mercurio el cloro si suele estar contaminado con oxígeno porque al salir arrastra el oxígeno se requiere esa almuera muy pura eso también es una desventaja y el costo por ende es muy elevado y la vida útil de las membranas es muy corta para el proceso de mercurio tenemos como ventaja que produce hidroxido de sodio puro con concentración elevada del 50% y produce cloro gaseoso puro como desventaja tenemos un consumo eléctrico muy alto requiere esa almuera más pura que el proceso de diafragma y los problemas relacionados con la manipulación del mercurio bueno esto ha sido todo por esta unidad por este tema lo que nos da